Buenas. Hola. Hola. Sí. ¿Cómo andás? ¿Qué te puedo ayudar? Te quería pedir cerveza. Cerveza, sí. Bien. ¿Qué tengo? Cervezol y Cerveplus. ¿Cuánto más vos? Yo creo, hace mucho no tomo, pero tomaba Cervezol. Cerveplus, ¿no la conocés? No. Ah, es nueva. Es la misma droga, pero Cerveplus lo que hace es que te reabsorbe más rápido el sistema. Es para un amigo. Somos tres. Mi amigo nunca probó. ¿Y qué síntomas quiere tratar? Tenía curiosidad y quería como desinhibirse un poco, quizás vomitar, hacerse concha, hacer algo de lo que se pueda arrepentir. Él me dijo que un primo de él probó, chocó y se dio a la fuga. Ah, bien. Mirá, llévate las dos. Ok, Cervezol y Cerveplus. Me cubro yo con eso. Blister de maní. Sí. ¿Con sal o sin sal? Con... ¿Con sal o sin sal? Con sal, llévate. ¿Con sal? Bien. Eso sí, fíjate si podés tomar dos o tres antes de empezar a caviar, para así hacer una base y... Ok, perfecto. Y la pasan mejor. Estoy con obra social, con recetita. Bien. ¿Qué pasó? No, el ministerio te permite tomar... Tenés una cerveza semestral, porque vos ya tuviste un exceso acá. En la adolescencia parece que hubo ahí un vómito, una quebrada. No, pero fue con destornillador, nada que ver con cerveza. No, 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 yo te puedo vender una. No, fue con birra. No, pero... No, no te podés divertir. Yo lo he aclarado. Está así. Está así. Bueno. Eh... Bueno. Está bien. Eh... Lo siento. ¿Te puedo ayudar con alguna otra cosa? ¿Ibuprofeno? ¿Cómo? Ibuprofeno. Si sabes... Ibu, ibu. ¿Qué me viste? ¿Cara de barman? Andate. No, 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 no. No, 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 no conseguí las mierdas. Perdón. Hola, Tommy. Recién estaba viendo lo de Garabal. Viste las partes estas de comedia. Me parece que la situación de los amigos, como para que se entienda bien el concepto de fondo, ¿no? Yo lo haría de vuelta, pero que es como más dramático. Mucho más dramático, ¿eh? Che, no me maten, no conseguí las birras para hoy. Me complicó la farmacia, no sé, no estaba viendo la receta todo. Pará, nada, igual traje maní, traje... ¿Qué, no hay birra? No hay birra. Yo sé que estabas manija de tomar cerveza, de probarla, pero no conseguí. Yo le prometí que ibas a tomar birra y ibas a tomar birro, ¿ok? No, está bien. No, boludo, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pará. Escuchame, Pablito. Estamos manija con los pibes. Nada. Avísame si tenés eso y vamos para allá. Ay, boludo. Boludo. Te dije que era una idea de verga, ¿eh? Concha de tu madre. Tranquilo, tranquilo. No, boludo. No, no va a venir. Siempre hace lo mismo, no va a venir. Ay, bien. Vos no mandás un mensaje, dale. Lo quiero joder. Dale, mandalo un mensaje, boludo. Ahí viene, bien. Muchachito. Hola. ¿Queremos cuatro birras? No hay más birra. Tengo vodka. ¿Ves que sos un bravo? No tengo birra o vodka. Bueno, entonces, listo, nos vamos entonces. No, 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 no. No, te la dejo. No, 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 vodka. ¿Vodka está bien? ¿Sí o no? Vodka no, vodka. Tengo un poco más. No, 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 bastante más. Tengo unos puchitos también, si quieren. No, puchos no, puchos no, puchos no. No, no, no. Te los dejo. ¿Vivés a la casa? A ver. ¿Qué? ¿Puchos? Un pucho para probar. No, 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 no. Arido, brudo. Te dije, la concha.